El cantautor de ayer, hoy y siempre En todo el Perú Avanzando como un huracán Iván, Iván Iván Aventura Y la agrupación Pura aventura Pura aventura para bailar Pura aventura para gozar Y cantando para ti Tu papachito Si nos enamoramos como jugando Eso no te da derecho que juegues conmigo Amar no es un juego, tú ya no eres niña No soy tu juguete, tengo sentimientos Juega con tu mirada para enamorar Juega con tu cuerpo para verte sensual Juega con tus labios para besar Pero no juegues con mi corazón Juega con tu mirada para enamorar Juega con tu cuerpo para verte sensual Juega con tus labios para besar Pero no juegues con mi corazón Juega con tu mirada Y con tu sonrisa Juega con tu sonrisa Juega con tu sonrisa Solo te pido Mejía y Juan Hidalgo para todo el Perú Si nos enamoramos como jugando Eso no te da el derecho que juegues conmigo Amarnos un juego, tú ya no eres niña No soy tu juguete, tengo sentimientos Juega con tu mirada para enamorar Juega con tu cuerpo para verte sensual Juega con tus labios para besar Pero no juegues con mi corazón Juega con tu mirada para enamorar Juega con tu cuerpo para verte sensual Juega con tus labios para besar Pero no juegues con mi corazón ¡Eso! ¡Sí! ¡Así! ¡Pura aventura! ¡Sabor! 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 ¡Traves! ¡Así, así! ¡Para las chicas lindas del club de fans! ¡Pura aventura! ¡Vamos Lourdes Rivera! ¡Bailando así! ¡Gosando así! ¡Vamos Lourdes Rivera! ¡Vamos Lourdes Rivera! ¡Ahí! ¡Y esa movidita! ¡Así! ¡Cinturita! ¡Cinturita chiquita bonita! Siempre engreído ¡El elegido! ¡En la nueva generación! ¡Y vas! ¡Avecura! ¡Y somos para ti!